Pues esto es lo más cerca que he conseguido estar de Pamplona dadas las circunstancias. Y señores, cuando no podamos mantener la distancia social, ponemos la mascarillita y ya no por el hecho de contagiarnos o no y contagiar con lo del COVID. Sobre todo porque está saliendo una remesa de idiotas de estos terraplanistas antivacunas que ya no es que te puedan pegar algo, que lo que te pueden pegar es su estupidez y eso es muchísimo más difícil de curar. Nosotros, al lío. Y no me pongo a ver el fútbol y veo que está el campo vacío y digo, joder, estamos jugando en Getafe. Total, que ya me he enterado que no, que lo que pasa es que al final no va a entrar el público al campo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, que ya se ha encargado el señor Tebas de que lo veamos por la tele y que parezca que el campo está lleno como si fuera la bombonera en un River Boca. Aúparojos. Y por no hablar del sonido ambiente, que ha puesto un sonido ambiente que parece un autobús pasando por debajo de mi casa. Eso sí, chicos, tened cuidado, 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 porque los vecinos se pueden quejar por el ruido, así que cuando meta o los Asuna, cuando nos piten un penalti que no es, lo revisen en el bar y lo sigan pitando, no gritéis, ¿vale? Para no molestar a los vecinos. Yo, por suerte, la vecina de arriba está sorda como una tapia y me pone la televisión todos los días ahí a todo volumen. Aunque hace unos meses que no la oigo, no pone la tele. Y nosotros vamos ahora con una seccioncita que se llama Sé lo que hicisteis hace 100 años, que habla de cositas del club. Dentro vídeo. Club Atlético Osasuna, un equipo nacido en 1920. Un equipo con una larga trayectoria por prácticamente todas las categorías del fútbol. Y en esta larga historia del club, las inclemencias meteorológicas han aparecido en numerosas ocasiones. Comenzamos con el viento, un fenómeno que si bien no ha sido protagonista en los encuentros que ha disputado Osasuna, en el mes de agosto del año 1990, provocó la caída de una torre de iluminación del Sadar. Se cayó debido a los vientos huracanados que se dieron en aquellas fechas en Pamplona. Dicha torre tuvo que ser reparada rápidamente, debido a la cercanía del campeonato de liga, que comenzaría el 9 de septiembre. Aquella temporada, Osasuna quedó cuarto en la clasificación. En esta fotografía, vemos el saludo de los capitanes de Osasuna y Racing, junto al árbitro ex rojillo Terrible Echeverría, el 31 de enero de 1954. Según las crónicas, aquel partido se jugó con 9 grados bajo cero. Todos modos, el meteoro, que sin duda ha sido más fotogénico y ha provocado más problemas, ha sido la nieve. En los años 60, el campo de San Juan se cubrió de nieve muchas veces, como vemos en estas fotografías. Ahí vemos cómo los jugadores entrenaban en los exteriores del campo de San Juan, bajo las órdenes de Miguel Blanco. Y es que, en aquella época, los jugadores no eran tan ramilgados como hoy en día. Un ejemplo de ello es el partido del 9 de febrero de 1983, que se disputó frente al Zaragoza con un sadar completamente nevado. Como vemos en estas imágenes, fue complicado seguir la trayectoria del balón, pues se camuflaba entre el color blanco de la nieve. Hoy en día, en fechas invernales, los partidos se disputan con un balón de color naranja, para evitar problemas como este. El 9 de diciembre de 1990, el partido de Liga en Logroño se suspendió a causa del blanco meteoro, y pasó a jugarse el 30 de enero de 1991. En la imagen, el árbitro Urizar Aspitarte inspeccionando el campo de las Gaudas. Los últimos años, la nieve también ha dado mucho que hablar en los encuentros del conjunto navarro. Será difícil de olvidar para los aficionados rojillos la fecha del 4 de diciembre de 2010. El Barça de Pep Guardiola llegó tarde al encuentro que se disputaba en el sadar. El equipo blaugrana no podía aterrizar en el aeropuerto de Noain debido a las nevadas de días pasados. En la temporada 2014-2015 hubo dos aplazamientos por nieve. En Pamplona, el 1 de febrero se aplazó el Osasuna Zaragoza al 10 de febrero. Y en Vitoria, una semana más tarde, el Alavés Osasuna se aplazó al 18 de marzo por la nieve en Mendizorroza. Nosotros no. El Racine puede. Ahora voy a dar paso a una sección que me hace más ilusión presentarla que borrar todos los vídeos que tengo de las versiones de Resistir en mi móvil o que celebrar un gol de Osasuna en el minuto 93. Con todos ustedes, Asier e Imanol en Informe Rasmier. Hola, hola, Caixo, ¿qué tal estáis? Caixo, guaca, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Informe Rasmier, al informe exprés sobre la actualidad rojilla en el que podréis estar seguros de que nunca encontraréis información veraz. Solo vais a poder encontrar aquí chismorreos y vaciles cariñosos. Y me va a acompañar en esta misión desinformativa, como hace todas las semanas, el podcast que tenemos, la Rasmia Podcast. Lo podéis encontrar en iVox y Spotify y Google Podcast, un poquito de promoción. Me va a acompañar, decía, desde la siempre impredecible Murcia, allá lejos, y seguramente ya un hombre que ya estará controlado por los famosos chis de Bill Gates, el grandísimo Asier Ganuza. ¿Qué tal Asier? Nos vamos a divertir con esto, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos divertimos o si acabamos a leches con realización por aquello de intentar comprimir un programa que suele ser de dos horas largas en cinco minutillos o un poquito más de cinco minutos, ¿no? Pero, bueno, la culpa de entrada ya decimos que es nuestra porque somos unos brasas. En fin, la idea un poco es reproducir mensualmente nuestras secciones un poco más características, más icónicas, ¿no? Haciendo de nuevo uso del lema del programa, que es entre la bronca y el abrazo, para el que no lo conozca. Y la idea, por lo tanto, es recoger un poco lo más rasmier y lo menos rasmier, los que seáis nuevos ya os iréis familiarizando un poco con el concepto, que vaya sucediendo en el entorno rojillo a lo largo de este mes. Sí, eso es. Bueno, el concepto de rasmier parece un poco complicado, pero se pilla muy rápido. Seguro que los espectadores lo acaban pillando enseguida. Bueno, y ya entrando en harina, lo primero de lo que tenemos que hablar es algo de lo que ya ha hablado Flu, me consta, antes que nosotros, lo hemos visto, y es un poco sobre la nueva normalidad en el fútbol. Esto de los estadios vacíos, las polémicas de transmisiones, toda esta historia que no nos gusta mucho, ¿no? No, la verdad es una santa mierda. A todos, a ver, a todos nos gusta veros Osuna y lo hemos hecho en condiciones realmente pobres, buscando ahí enlaces online a canales locales de un pueblo perdido de la mano de Dios, pero es verdad que, bueno, nosotros ya hemos dicho en el programa que estábamos completamente, completo y radicalmente en contra de la vuelta del fútbol si era sin público, y porque creemos que el fútbol, pertenece a la gente, pero bueno, aceptado de mala gana esta vuelta, joder, es que di el partido contra la Real Sociedad y el público, o sea, eran tamagotchis. Y en el Atlético de Madrid el jueves, los audios, claro, es que la gente, el público del Sadar cantaba los goles de Osuna, entre comillas, ¿no? Con los goles estos enlazados, es que esto es una broma, es una broma. Sí, 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 no puede ser. Un montón de mierda como una catedral, ¿eh? Como tan grande como el mito de la otra catedral, la de Bilbao, que bueno, ya sabemos que es un estadio muy caliente según no sé qué revista. El noveno, el noveno más caliente del mundo. Eso es. Bueno, alguno que no haya ido lo dirá. Vale. ¿Y quiénes van a llevar la primera ruta y el primer abrazo de esta nueva normalidad? Bueno, pues, lo primero, aclarar que nosotros esto normalmente lo hacemos semana a semana, entonces podemos hablar de un partido concreto. En este caso, pues, tendremos que hacer un poco media de los partidos que se hayan jugado entre cada informe de Rasmier, y en este caso son el partido de la Red Sociedad, Atlético de Madrid, como hemos dicho. Y, bueno, es verdad que el partido de Atlético de Madrid es un poco... Vamos a tomárnoslo como un despiste y no vamos a tenerlo muy, muy en cuenta, pero, bueno, la primera bronca va a ir muy bien dirigida, yo creo, a la delantera, la parejita Arnaiz Enrique Gallego, al que desde aquí nos oiréis referirnos como John Dere. Sí, sí, John Dere, el tractor, el veloz tractor. Bueno, normalmente decimos que a los delanteros como él les mandas una lavadora y te devuelven un balón, con John Dere pasa a lo contrario. Le mandas un balón y te devuelve una lavadora del 96, es así. Y nada, John Dere Enrique Gallego con Arnaiz, pues, Batman y Robin mal, menos peligrosos que tú y yo en hombres, mujeres y viceversa. ¡Tasca! Sí, 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 desde luego. Y el abrazo a la otra parejita de atacantes, que es la parejita nombrada por Cardona y Adrián. Hemos necesitado una pandemia global para aprender a quererle, que no es poco. Pocos jugadores pueden decir que han necesitado de un virus tan brutal como este para que su afición empiece a quererles. Y ahora que ha vuelto, ha venido a nuestras vidas el fútbol sin ritmo, pues, él es el rey del mambo. Así es, así es, lo de los tuertos, ¿no? Y el ciego. Bien, bueno, pues, esos son los primeros agraciados con la bronca y el abrazo. Y ahora vamos a ir acabando con lo más Rasmier y lo menos Rasmier que hemos detectado en estos primeros. Sí, bueno, Rasmier poco, la verdad, no son días haciagos para la gente que creemos en este concepto, no tanto futbolístico como esta forma de vida que es el tema de la Rasmier, ¿no? Pero yo creo que siendo el primer programa y por fijar ya un archienemigo, podemos citar aquí al señor Tebas, que podría tener incluso una excepción fija, ¿no? Bueno, rollo, el palito, el palito a Tebas, aceptamos sugerencias de nombres. Pero bueno, esta semana, aparte de por lo evidente, que es el fútbol este de mierda que nos ha legado, el palito se lo lleva por, lo comentamos en el último programa, por haber incumplido su promesa de que entre partido y partido los equipos tendrían un mínimo de 72 horas de descanso. Esto finalmente no va a ser así. Y hay diferencias significativas entre un equipo y entre unos equipos y otros, ¿no? Hay algunos que tienen que jugar las cuatro primeras jornadas en 10 días y otros que lo hacen en 15. Que lo hacen 15, casualmente, es el Real Betis. No sabemos muy bien por qué es el gran beneficio de todo esto. No sé si la realización nos puede poner una imagen. Nosotros creemos que puede venir por aquí el tema del Betis. Ahí está. Bueno, pues, no sé, creo que es evidente, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que es evidente dónde está la conexión. Yo solo quiero añadir una cosa, y es que pocas cosas menos Rasmia que el hecho de ver a todos los futbolistas que vemos durante estos días perfectamente bronceados. Es algo súper poco, Rasmia. Desde la piel blanca y el pelo, ahí, pues, eso no se puede sustituir. Lo de la Real Sociedad, de hecho, era un escándalo. Parecía la selección de Costa Rica en vez de la Real Sociedad. Ojo con tu tocayo, Imanol Alguacil. Creo que también tenemos foto de él, porque parecía el puto George Clooney, macho. Ahí lo tenemos. Es el caso, yo creo, que mejor ilustra esto que está comentando. Sí, sí, no, la verdad que sí. Yo creo que el tema de los Imanoles va un poco con el nombre, la elegancia. Bueno, para ir terminando ya, vamos a intentar meter un tuit que nos ha llamado la atención. En los días previos, cada vez que hagamos un informe de Rasmia. El tuit que traemos hoy es de Andy West. Creo que lo podemos poner. Ahí está. Osasuna reemplazando a Chimi Ávila con Enric Gallego es la peor bajada, ¿no? O el peor cambio desde Ross dejando a Rachel por Michelle. Bueno, cualquier cosa después de Jennifer Aniston, pues, es comparable a lo de Chimi y Enric Gallego. Es así. Bueno, para acabar así, no quería acabar sin hacer un poco de servicio público. Y por si alguno de nuestros Rasmia, o alguno se ve este informe de Rasmia, le apetece ir por Rusia, pues, ¿qué tiempo se va a encontrar en muchos? ¿Qué tiempo tenemos ahora? Hoy, en concreto, hace un calor de la hostia. No se podía, salta la sorpresa en la condomina. Así que nada, bueno, pues, con esto acabamos. Gracias a Ser, nos van a poner una canción muy rasmia y hasta el próximo informe, Rasmia. ¡Gracias! 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 Bueno, y esto ya va llegando a su fin. ¿Me habéis pillado eso? Tiradito en el sofá porque el fútbol ahora, como hemos dicho, se ve desde casa y tranquilitos. Y ahora vamos con una sección que me gusta, me disgusta, que es el vídeo que me suelen preparar estos cabrones de Festaro y a ver por dónde me salen hoy. ¡Vamos a ello! Los años 90, 2000, ¿qué daño han hecho, señores? ¡Qué daño han hecho! ¡Qué bailes, qué coreografías, qué trabajado! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Estos vídeos para cerrar, donde nos recuerdan los orígenes de la televisión en color, años 90, 2080 y muchos, donde era el todo vale, que tenemos a tres mujeres ahí a que se canten un tempito con poca ropa, pues las ponemos. Por suerte, hemos llegado gente como nosotros que vamos completamente vestidos y apenas somos floreros. Bueno, qué decir, que es muy divertido. Nosotros nos vamos. Una cosita así, vamos a recordar desde aquí que el día 6 de julio, aunque no haya San Fermín, vamos a estar desde Festaro realizando un pequeño directo, pues para ver cómo se desenvuelve la gente en su ámbito privado. Todo hay que decirlo, porque no va a haber ningún tipo de acto público. Os esperamos ahí en los directos, que estaremos también con Julen Sesma. Y nada, señores, esto ha sido Flu Calienta. Espero que os hayáis divertido y un abrazo enorme. ¡Suscríbete al canal!